El cantante de ER. Abusos físicos y psicológicos a sus diversas parejas. Si bien el artista, de 52 años, ya lleva tiempo desmintiendo este tipo de incriminaciones, una nueva serie documental sobre él, Surviving R. Kelly, da detalles que las autoridades no pudieron eludir, en uno de los capítulos, a Sante Mackie, una de las supuestas víctimas, camina por una de las expropiedades del intérprete mientras asegura haber visto a mujeres. Retenidas en contra de su voluntad. La privación ilegítima de libertad es precisamente uno de los cargos con los que la Fiscalía busca imputar al cantante, según las fuentes citadas por el portal de noticias The Blast. Para ello han llamado a declarar a Joiselyn Sabat, otra de las supuestas víctimas del artista, de 23 años quien aún mantiene una relación con Kelly. Sabat, siempre ha defendido la inocencia del cantante y ha asegurado que si está con él es por voluntad propia. Sus padres, sin embargo, afirman que a la joven le han «lavado el cerebro» y llevan meses denunciando el aislamiento al que es sometida. De hecho, participan en el documental emitido por el canal Lifetime. Quieren animar a mujeres a que lo denuncien a su vez. El representante de R. Kelly, Don Russell, también ha sido denunciado por la familia de Sabat por amenazas e intimidación. Según ha declarado el padre de la joven el pasado lunes, Russell le escribió un mensaje antes del estreno de Surviving R. Kelly afirmando que sería mejor para él y para su familia que la docu-serie no fuera emitida. De acuerdo a los documentos policiales obtenidos por The Blast, Russell acusó a Sabat de difundir información falsa en la serie y aseguró que si seguían con la intención de emitirla, ellos se verían forzados a proveer información que lo desmienta. Algo que arruinaría su reputación, su negocio y su familia, ya que lo mostraría como un mentiroso, impresionante, por extraña enfermedad. Mujer no puede escuchar la voz de los hombres video en toma de protesta. Maduro grita que viva México, John Legend y son los únicos artistas que han hablado en favor de las víctimas. Foto, tomada de Google, pero Georgia no es el único estado que busca pruebas en contra de Kelly. El pasado martes el portal de noticias TMZ anunciaba que la fiscal del condado de Cook, Chicago y Linoise, Kim Fox, pedía a otras víctimas del cantante que den un paso al frente y denuncien sus abusos. Según la propia fiscal, las declaraciones en Surviving R. Kelly son, profundamente inquietantes por lo que quiere animar a aquellas mujeres que fueron sometidas por el intérprete a que cuenten sus experiencias. No se pueden investigar estas acusaciones sin la cooperación de víctimas y testigos. No podemos buscar justicia sin... Ustedes, ha sostenido Fox. De acuerdo al mismo portal web, ya se han acudido una víctima y las familias de... otras dos a prestar declaración, se disculpó por cantar con él la canción cuando Wotu Wanty dijo que... le parece horrible lo que se está sabiendo de él tras los múltiples testimonios. Foto, tomada de Google, R. Lee. Fue una de las mayores estrellas de R. Una canción para la banda sonora de la película Space Jam. Con el single de 1-9, 9-8 y Billy Fee Can Fly ganó... tres premios Ramy y consiguió el número 2 en las listas norteamericanas y número 1 en Europa. A lo largo... de su carrera de más de 25 años ha vendido 60 millones de discos, convirtiéndose en uno de los 40... cantantes con más éxito de ventas de Estados Unidos. Una docena de chicas las primeras acusaciones de esta índole en... contra del artista surgieron en julio de 2017. En una noticia del portal web BuzzFeed el cantante fue acusado de tener supuestamente retenidas... a media docena de chicas, de entre 17 y 21 años, a las que sometía a una espefador del culto... sexual, en sus residencias de Chicago y Atlanta. Entonces, varias mujeres y familiares de otras víctimas sostenían que el cantante... hercía un severo control sobre ellas, de sus llamadas telefónicas, su dieta, la ropa que se ponen, cómo deben comportarse o... la hora a la que se acuestan. Las mujeres incluso tenían que pedirle permiso para ir al baño o salir... de las habitaciones que tienen asignadas. Entonces, ya se llevó a cabo una investigación policial en las residencias del cantante, pero... no encontraron pruebas para seguir adelante con la denuncia. Según las autoridades, las chicas que convivían con el artista eran... mayores de edad, en el estado de Illinois, de donde procede una de las chicas, la mayoría de edades... de 17 años, y las relaciones eran consentidas. Pero estas no son las únicas acusaciones que pesan sobre el cantante, en él. 1995, contrajo matrimonio con la cantante Aliyah cuando ésta tenía sólo 15 años y en 2008 se enfrentó a varios cargos... de grafía infantil, tras grabar un vídeo sexual con una niña de 14. Fue absuelto. Fue absuelto.